Vuelvo de nuevo al ejercicio 1, al 1 no, al 2 de Python, porque lo que no hemos hecho ha sido generar la documentación. Bueno, pues en Python podemos usar herramientas parecidas a Java 2 para hacerlo. La que viene con Python, con la instalación normal, se llama PyDoc. ¿Vale? Y simplemente lo que tenemos que hacer es escribir PyDoc menos w y el nombre del módulo del que nosotros queremos generar la documentación. Y lo tenemos que hacerlo sin la extensión pi. ¿Vale? Una vez... Bueno, y recordar que estamos en la versión 3 de Python, tenemos que poner PyDoc 3 y ya nos habría escrito un archivo, en este caso ejercicio 2, valida DNI HTML, que si nosotros tiramos de ese ejercicio, debería estar aquí. Pues nada, vamos a ver cómo nos queda. ¿Vale? Y nos sale algo como esto. ¿Vale? ¿Hay más módulos para generar la documentación en Python? ¿Vale? Yo he estado buscando otras alternativas y hay un programa que podemos instalar que se llama PyDoc. ¿Vale? PyDoc. Ponemos el nombre del ejercicio, del módulo de Python del cual nosotros queremos generar la documentación y indicamos que la documentación queremos generarla en HTML. Entonces, veréis que nos crea otro archivo, en este caso es este, y si miramos su documentación, pues bueno, pues es esto. ¿Vale? Este nos deja acceder al código fuente y tal. Y bueno, este admite que aquí pongamos código HTML, ¿no? Por ejemplo, si yo le cambiara aquí... Bueno, esto podemos ponerlo en castellano, ¿no? Creado el 14 de diciembre y tal. Y donde pone autor, pues si en vez de ponerlo así, yo lo quiero poner así, ¿eh? Autor, autor, lo pongo en enfatizado. Uy, perdón, perdón, estoy liando. ¿Vale? Y aquí, pues en vez de Rafa, vamos a poner, más propio, poner Rafael del Castillo. ¿Vale? Guardamos. Y si generamos de nuevo la documentación, nos encontramos con algo como esto, ¿eh? Pues no nos ha hecho nada. ¿Y por qué no nos ha hecho nada? No nos ha hecho nada... Ah, ah, porque pone que ya existe y hay que borrarlo o ejecutarlo con la opción Overwrite. Bueno, pues vamos a ejecutarlo con la opción Overwrite. Le damos... Vamos a ver... Entonces, ¿veis? Lo ha cambiado. Bueno, aunque aquí autor no lo deja como está. Si en vez de... Ah, claro, es que es E barra E. Vamos a ponerle W y aquí. Barra W. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues... No cambia nada. Nada, yo os prometo que lo he usado poniendo aquí código HTML y me ha funcionado de manera distinta. No sé aquí qué pasa. Bueno, tenéis distintas opciones para trabajar con la documentación. ¿Vale? Muy bien. Lo vamos a dejar así. Y... Hasta el siguiente ejercicio.